Estoy tremendamente destrozado, tu adiós no es un adiós sino un morir y de repente todo ha terminado, la ausencia se ha clavado en mi vivir Humildemente digo que te quiero, pero tu decisión tomada está Si no me ves llorar es que no puedo, hoy me toca perder y a ti ganar No te hubiese conocido si hoy me vas a abandonar, es que me siento perdido, sé que no me lo creerás El amor que yo te he dado, nunca nadie te dará, pero lo quiso el destino para bien o para mal El amor que yo te he dado, nunca nadie te dará, pero lo quiso el destino para bien o para mal Humildemente digo que te quiero, pero tu decisión tomada está Si no me ves llorar es que no puedo, hoy me toca perder y a ti ganar No te hubiese conocido si hoy me vas a abandonar, es que me siento perdido, sé que no me lo creerás El amor que yo te he dado, nunca nadie te dará, pero lo quiso el destino para bien o para mal El amor que yo te he dado, nunca nadie te dará, pero lo quiso el destino para bien o para mal El amor que yo te he dado, nunca nadie te dará, pero lo quiso el destino para bien, o lo quiso el destino para bien o para mal